Presentados por Tarjeta Atlántida Cash, recibe 8% de ahorro permanente en tres rubros de tu elección. Muerte de tres aspirantes a oficiales auxiliares en la ANAPO. No puede quedar impune, dicen parientes, y en nuestra emisión, conozca el relato de algunos sobrevivientes, mientras la autoridad guarda silencio. Alcalde Aldana anuncia que Ciudad Mateo ha sido descartada como opción habitacional para los afectados de la colonia Guillén. Presidente Castro lanza fuerte reclamo a la comunidad internacional en Asamblea de la ONU y anuncia los cuatro pilares de su social democracia. Xiomara Castro ratifica compromiso de instalar la Sisi y este miércoles se reunirá con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para ultimar detalles. COPECO emite alerta roja para municipios del norte del país ante emergencia climática por lluvias que ya dejan muerte y daños en Cihuatepeque. Instituto de Acceso a la Información Pública denuncia operación limpieza en instituciones durante los últimos seis meses de Juan Orlando Hernández, entre ellas Educación, Inves H, Casa Presidencial, relacionadas con corrupción en pandemia. Junta Directiva del Congreso Nacional se reúne con jefes de bancada para entregar el anteproyecto de presupuesto general de la República. Los titulares fueron presentados por Tarjeta Atlántida Cash. Tu elección inteligente para ahorrar. Solícitala ya al 2280-1010. Y este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 20 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes pospago y recibí gratis dos meses y un smartphone. Este martes la presidenta Xiomara Castro ofreció su discurso ante la Asamblea General de la ONU y en ella hizo un fuerte reclamo a la comunidad internacional a quien pidió respeto por las decisiones que toma el país al tiempo que aseguró la instalación de la Sisi y esbozó algunos de sus logros dentro de su esquema de socialismo democrático. La presidenta hondureña Xiomara Castro compareció este martes en la Organización de las Naciones Unidas con un discurso que destacó los avances en su gestión, el compromiso en la lucha contra la corrupción y algunos reclamos para la comunidad internacional. Las políticas públicas avaladas por el modelo rentista desde la comunidad financiera internacional durante los últimos 13 años nos arrastraron a un mundo cargado de violencia y pobreza con proyectos fallidos, abandonados, corrupción, saqueo y narcotráfico. Ninguno de los testigos internacionales de los fraudes electorales del 2013 y 2017 ignoraban a lo que estaban condenando a nuestro pueblo y sin embargo se mostraron complacientes con la peor plaga que ha azotado a nuestro país. Pero el mensaje para la comunidad internacional no quedó ahí porque también exigió respeto en la toma de decisiones del país. Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos de relacionarnos. El pueblo es soberano. Lo demostró el 28 de noviembre apoyando mi triunfo. Un triunfo que ha sido el más grande de la historia de mi país. Y la resistencia, la que luchó contra la dictadura impuesta durante estos 13 años, este 15 de septiembre, día de nuestra independencia, me acompañó masivamente en las calles conjurando las amenazas públicas y la mala costumbre de seguir entregando los bienes nacionales al mejor postor como si fuera tierra de nadie. Nunca más cargaremos con el estereotipo de República Banadera. Terminaremos con los monopolios y los oligopolios que solo empobrecen nuestra economía. Durante su exposición en la ONU, la mandataria garantizó la llegada de la Sisi a Honduras. En Honduras no podemos seguir sosteniendo la hipocresía de un sistema que juzga por crímenes vinculados al tráfico de drogas que sin embargo respaldaron y apoyaron por más de una década en la comisión de delitos, dos fraudes electorales y crímenes de lesa patria contra millones de hondureños. Por todo esto, vamos a instalar una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad con el apoyo del secretario de las Naciones Unidas. Honduras solo tendrá futuro si da pasos en firme para el desmontaje de la dictadura económica neoliberal. La presidenta Castro aprovechó para exponer algunos de los avances realizados durante su gestión. Destacó que han priorizado en la eliminación de abusos fiscales, la promoción de la ley de energía, apoyo al mercado interno nacional, inversión en el agro y subsidios para los más pobres. Dijo además que los hondureños huyen del país por culpa de la dictadura. Para Honduras, cada caravana de inmigrantes que sale huyendo de la dictadura que se montó por más de una década es una dura pérdida para nuestro país y para sus familias. Los números nos indican que este proceso de éxodo provocado por la injusticia neoliberal genera más desempleo y nos amarra indeseablemente a la dependencia. Detalló que el gobierno ha empezado un proceso de cambio basado en cuatro pilares. La transformación revolucionaria de la educación, construir un modelo económico alternativo y soberano, construir un sistema que exalte el humanismo, la integración con pueblos hermanos y el respeto a los derechos humanos. Y por último, la desprivatización progresiva de los servicios públicos. En la 77ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, desarrollada en la ciudad de Nueva York, la presidenta reconoció el importante papel de las mujeres hondureñas, a quienes les aseguró una mayor inclusión en la toma de decisiones para el desarrollo del país. Garantizó también salud, educación de calidad y seguridad alimentaria para la niñez y la juventud hondureña. La noticia del día fue presentada por Claro. Pórtate a Claro con tu mismo número en planes pospago y recibí gratis dos meses y un smartphone. En TN5 en línea, el discurso de la presidenta Castro en la Asamblea de las Naciones Unidas ha sido tendencia en las redes, con comentarios a favor y otros no tanto. Mientras esta prosigue su cita con importantes personajes del sistema, entre ellas el secretario general Antonio Guterres, con quien dialogará este miércoles. Pero información que tendremos ampliada en unos minutos. El discurso de la presidenta Xiomara Castro este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York se volvió trending en las redes sociales. Los comentarios son diversos, desde quienes aplauden su exposición, como a este usuario que es contundente al asegurar que Castro envió un mensaje a la oligarquía nacional, al decir que terminarán con los monopolios que entorpecen la economía. Y quienes prefieren reparar en algunos otros detalles, como esta internauta que decidió enviar un mensaje constructivo a la presidenta, quien se vio acompañada de su hijo Héctor Manuel Zelaya, al decirle que sea más independiente en sus funciones, pues siempre se le ve acompañada de su familiar como una sombra, y eso no se ve en el presidente de ninguna región. Por primera vez en la historia de Honduras, una mujer representa al país ante la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas y las mujeres no dudaron en sentirse orgullosas. Sin embargo, el discurso no fue del agrado de todos. Este usuario consideró el discurso de la presidenta como trágico, pero otros le responden que simplemente no lo entendió. La presidenta comenzó su agenda de reuniones en la Gran Manzana desde este lunes y ya se ha reunido con el director de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura, FAO, y a un grupo de hondureños que abogan por tener un nuevo estatus de protección social en Estados Unidos. Y este miércoles planea reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La representante residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Chakerford, dijo esta tarde que ha sido positivo que la gobernante Xiomara Castro en su discurso en la ONU haya mencionado la instalación de una comisión anticorrupción en Honduras previo a la reunión que sostendrá este miércoles por la tarde con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Mencionó y habló de la comisión misma, muy importante, porque el secretario general necesita también el mandato de la Asamblea General para poder apoyar este tipo de temas. Entonces, es un paso muy importante que la presidenta lo posicionó en su mensaje, en su discurso, para que esto también ayude a hacer peso y a hacer influencia para que se pueda naturalmente tramitar de la manera más expedida cuando se encuentra un acuerdo claro entre las dos partes, Naciones Unidas y el gobierno de Honduras, alrededor de los detalles incluidos en el memorándum de indentimiento. Chakerford espera que se encuentren puntos coincidentes del memorándum para avanzar al siguiente paso, al tiempo de asegurar que las Naciones Unidas esperaba un proceso sano en la elección de la nueva Corte de Justicia e hizo un llamado a las profesionales del derecho a que se postulen ante la Junta Nominadora. Bueno, sería la mejor noticia saber en las próximas horas que la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de la ONU han llegado a un acuerdo para que este organismo mundial, la ONU, auspicie la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras. Pero antes, un tuit de la Secretaría de Prensa de Honduras. La presidenta Castro sostuvo una trascendental reunión, textualmente dice, sostuvo un trascendental encuentro para el retorno de Honduras a la cuenta del milenio. La reunión de alto nivel estuvo compuesta por el secretario privado Héctor Manuel Zelaya, Marcio Sierra, presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el canciller Eduardo Enrique Reina. Bueno, no da mayores detalles, pero sería una buena noticia para Honduras. Sería una buena noticia para Honduras el que se nos diga que Estados Unidos tiene un acercamiento con el país porque el país ha cumplido con algunos requisitos para beneficiarnos de la cuenta del milenio. Cuenta que ya la obtuvimos una tan sola vez y con ella se construyó parte de la carretera CA5 o carretera del norte. Con esa cuenta se construyeron caminos secundarios y terciarios. Con esa cuenta se capacitó a muchos, pero muchos empresarios agrícolas. Sería una enorme noticia para Honduras si el presente gobierno logra que el país retome la cuenta del milenio, que no es nada fácil porque se tiene que cumplir con muchos requisitos. De eso se trata una buena administración, de cumplir con esos requisitos y consolidar un Estado de derecho y por ese Estado de derecho obtener beneficios adicionales como es la cuenta del milenio. Tenemos dos minutos para que el sociólogo Alan Fajardo nos dé su punto de vista sobre este discurso de la presidenta Castro hoy en la 77ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Alan, valoraciones del mensaje de la presidenta Xiomara Castro. Muchas gracias, Renato. El discurso de la presidenta Xiomara ha sido muy claro, contundente. No han dado con rodeo para declarar que en su gobierno está creando prácticamente un parte agua en la historia política del país. Nunca más será vista ni actuará como una república bananera. No será un país de gobiernos pro-oligárquicos. trabajará para el conjunto de la sociedad, no solo para una minoría. Y no será traspatio de ninguna potencia. Y ha sido un discurso de posicionamiento muy contundente, denotando que se avecina un periodo de independencia en el posicionamiento de Honduras y donde los intereses del pueblo hondureño, de la grande mayoría y los intereses nacionales son los que van a ser el norte para su brújula política. Muchas gracias al sociólogo Alan Fajardo ofreciéndonos sus valoraciones sobre este mensaje de la presidenta hondureña Xiomara Castro hoy en esta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Regreso con la información nacional este martes en la 19 reunión general de puntos de contacto de la red de recuperación de lavado de activos que se desarrolla en Teucigalpa. Con la presencia de varios países del continente, se intercambió información de experiencias que permitan recuperar activos producto de lavado y la corrupción. Son convenios de interacción de cómo se va a cooperar entre los diferentes países para poder identificar y localizar activos que fueron productos de lavado de activos o corrupción y ver de qué manera se pueden recuperar entre las jurisdicciones esos activos. Intercambio de información. Intercambio de información. A través del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Gafilat, los países miembros comparten información para detectar y retornar los dineros que salieron de los países miembros y que los mismos son parte del lavado de activos o la corrupción en todas sus manifestaciones. El último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que enlista a Honduras como un país productor de droga es un claro mensaje a las autoridades para que redoblen esfuerzos y de forma conjunta, pues no basta. Con anuncios de destrucción de plantación por plantación, hay que atacar más a fondo, sostienen los conocedores del tema. Fue hasta hace poco un secreto a voces, ignorado pero a vista de todos, hasta que Estados Unidos lo oficializó recientemente, que Honduras deja de ser país de tránsito de drogas a país productor de drogas ilícitas para el año fiscal 2023. La noticia se divulgó el pasado fin de semana citando un memorando en el que el presidente Joe Biden identifica 22 países, incluyendo a Honduras, como principales países productores de drogas ilícitas. Creo que se necesita más colaboración por parte de los Estados Unidos en cuanto a lo que es la logística, digamos, fomentar o incrementar más la seguridad fronteriza, tanto terrestre, marítima como aérea, y formar una alianza entre todos los países centroamericanos. Por la autoridad que me ha sido conferida como presidente por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, incluida la sección 706, párrafo 1, de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, identifico a los principales países de tránsito de drogas o principales países productores de drogas ilícitas, reza el memorando. Nosotros pues hacemos lo que nos corresponde, hemos decomisado cuatro toneladas durante el año, se ha erradicado un millón de plantaciones de arbustos de coca, este fin de semana se decomisaron casi 200 mil dólares en efectivo, cerca de 5 millones de lempiras que iban a ser utilizados para la compra de sustancias alucinógenas. Los países en lista son Afganistán, Bahama, Belice, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Es una realidad lo del informe, pero es una realidad que afecta también a la zona, no es exclusivo de Honduras y tenemos que trabajar fuertemente para obtener mejores resultados. Se aclara en el memorando que la presencia de un país en la lista no es un reflejo de los esfuerzos antidrogas de sus autoridades. Más adelante, evacuaciones en algunos municipios del Valle de Zul. Atentos a esta información porque sigue lloviendo. Además, el alcalde del Distrito Central descarta que Ciudad Mateo, que las casas de Ciudad Mateo que se construyeron hace aproximadamente unos 15 años, vayan a ser habitadas a raíz de las necesidades que tiene la gente de la Colonia Guillón y otras residencias o colonias aledañas. Atentos a toda esta noticia y además a un fenómeno climático muy peligroso que se nos acerca. Pero antes, un día como hoy, en 1946, se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Las mejores condiciones están aquí. El primer Festival Internacional de Cine de Cannes se celebró el 20 de septiembre de 1946. 21 países presentaron sus películas que se exhibieron en el Casino de Cannes. Un año después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, mucho relacionado con el conflicto, surgieron varios problemas técnicos como la cubierta de lona que se desvaneció en una tormenta el día antes de que se anunciaran los ganadores, los carretes de Notorious de Hitchcock, mostrados en orden inverso, y los tres mosqueteros de George Sidney, proyectados al revés. Durante el primer festival, el jurado estaba compuesto por un representante por país, con el historiador francés Georges Huisman como presidente del jurado. Con más énfasis en la creatividad que en la competitividad, 18 naciones presentaron sus películas. 11 de ellos empataron en el primer gran premio del Festival Internacional. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza, el experto en vivienda. Las mejores condiciones están aquí. Pusear a cinco metros de profundidad nunca ha sido tan sencillo como con este equipo de inmersión ligera que no necesita botella de aire, nos cuenta Jennifer Girón en la sección de tecnología. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. Pusear a cinco metros de profundidad nunca había sido tan sencillo como con un nuevo equipo de inmersión ligera que no necesita botella de aire. Para bucear a poca profundidad, lo normal es usar un snorkel, el clásico tubo que nos permite respirar sacándolo fuera del agua. Pero el nuevo dispositivo ExoLong permite respirar bajo el agua sin botella de buceo. Una especie de snorkel 2.0 que no obliga a salir a la superficie para respirar. ExoLong está conectado a una boya que flota en la superficie y el bombeo de aire desde la boya al pulmón artificial es completamente manual. Para ello es necesario colocar unas gomas en las piernas conectadas al aparato. Al encoger las piernas, la presión del aire hace que se inhale en el interior de la bomba que tenemos en el pecho, permitiéndonos respirar. Cuando estiramos las piernas, la bomba se expande y expulsamos en aire al exterior. Todo el equipo pesa 3.2 kilos. El pequeño aparato que se lleva en el pecho tiene una medida de 30 centímetros y el precio cuando salga al mercado será menor a 300 dólares. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. 55 años estando aquí gracias a tu confianza. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo. El precio del dólar y el euro es presentado por Pack Credomatic. Apoyamos a las emprendedoras de hoy con nuestro programa Mujeres Back Sin Límites. El precio del dólar y el euro es presentado por Pack Credomatic. Precio del dólar y el euro fue presentado por Pack Credomatic. Somos parte del liderazgo de la mujer en la región. Mujeres Back Sin Límites. El alcalde de la capital, Jorge Aldana, informó este martes que todas las actividades programadas para celebrar el 444 aniversario de la capital durante esta semana quedan suspendidas debido a la emergencia que viven los habitantes de la colonia Guillén y sus alrededores. Las actividades tenemos pensadas, pero en este momento hay una prioridad en la ciudad y no podemos estar a la par del dolor humano de familias que le ha costado 40, 35 años de construir su vida, de levantar su casita, de verla caer en un día y a la par poner música con parlantes. Yo creo que es de ser coherente, ser inteligente y sobre todo de ser humano para entender que esa situación requiere toda nuestra atención, todo nuestro compromiso, nuestro trabajo y también toda la solidaridad de los capitalinos. Cabe recordar que para esta semana se programaron actos culturales, conciertos, desfiles y el gran carnaval con la presencia de artistas internacionales. Sin embargo, el Edil consideró que por ahora no es el momento y que más adelante habrá tiempo para celebrar y espera la comprensión de la población. Según los ingenieros y arquitectos de la Alcaldía Capitalina, hasta hoy un promedio de 70 viviendas han colapsado por los deslizamientos en la colonia Guillén y una similar cantidad ha resultado con fisuras, pero estar en riesgo más de 260 casas. Este día los deslizamientos continuaron en la zona al tiempo que se seguía evacuando familias. Los deslizamientos que continuaron este martes en el sector de la Guillén en la capital alcanzaron hasta ahora cerca de 150 casas, 70 prácticamente destruidas, pero en total son más de 260 las que están en riesgo según expertos de la Alcaldía Capitalina. Sí, destruidas totalmente, sí, destruidas totalmente. Hay que hacerle entender a la población de que no solo son esas 70, ¿verdad?, las que tenemos en riesgo, sino que son 265 viviendas las que tenemos en riesgo. En este mapa se refleja la realidad de la zona. La parte del centro es donde los deslizamientos ya se suscitaron. La Roja se considera zona de advertencia especial. Según las autoridades de cuatro manzanas afectadas, pasó a 10. Estamos evaluando porque posiblemente necesitemos ampliar el radio de estudio, ¿verdad?, de la masa de deslizamiento que teníamos a este momento. Ahorita se podría decir no en cantidad, pero sí le puedo decir que son alrededor de cuatro bloques más todavía de la colonia Guillén, ¿verdad?, y dos bloques más todavía del reparto. Según la Alcaldía Capitalina, hasta ahora más de 2.000 personas resultaron afectadas, las 400 de ellas instaladas en ocho albergues y el resto en casas de familiares y otros alquilando. La prioridad por ahora es continuar con las evacuaciones, dice el alcalde. De momento el plan es la evacuación y la atención a las familias en los distintos espacios de albergue que se encuentren, asegurar su sostenimiento, su tranquilidad y sobre todo trabajar en esa gran alternativa, solución definitiva a las familias. Hemos visto muchas opciones, un proyecto que tenemos ha salido el ancho. Las Naciones Unidas se han sumado a brindar asistencia a las personas en los albergues. Por ejemplo, hay diferentes albergues, cuáles albergues necesitan más que otros, también comunidades y parte de la comunidad que están en familia, que no son en albergues propiamente, pero están en familia que tienen que ser también apoyados. Entonces, para esta respuesta de emergencia, digamos, a corto plazo, que es enfocada verdaderamente a darle seguimiento a todo el tema de las evacuaciones. Según el alcalde de la capital, se analizan varias opciones para reubicar estas personas en el menor tiempo posible. El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, descartó esta tarde el proyecto habitacional de Ciudad Mateo como alternativa para los afectados de la colonia Guillén, Nueva Santa Rosa y Suazo, Córdoba. ...en materia de vivienda y se había hablado de Ciudad Mateo. Hoy, con el equipo técnico, hemos descartado la posibilidad de Ciudad Mateo como una alternativa de solución de vivienda a estas familias. Entonces, con eso puedo dejar un panorama general de la situación actual del tema de la colonia Guillén. Entre las alternativas que sí maneja la comuna capitalina están las viviendas incautadas por la Oavi y un terreno ubicado, salida a Olancho, para la construcción de 180 viviendas que, sumado a ello, el gobierno anunció la aprobación de 120 millones de lempiras para la construcción de las viviendas. Si usted simplemente mira, Jorgito hablaba de 180 viviendas, eso se podría dividir, 120 millones son 650 mil lempiras por vivienda. Lo miro alto, pero sobre todo en un valor donde el predio lo tiene y lo coloca la alcaldía. Así que lo podemos bajar y aumentar la cantidad de viviendas. El alcalde capitalino explicó que ya evacuaron de la zona afectada a más de 2 mil personas y se han gestionado ayudas internacionales de China-Taiwán que aportaría 100 mil dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo, 200 mil dólares. Y se maneja la posibilidad que a través de la Secretaría de Finanzas se adquiera recursos donados de hasta 500 mil dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica. Este último es aún una posibilidad. Varias familias han sido evacuadas ante la alerta roja que se declaró para los municipios de la zona norte en vista que las lluvias en el occidente del país provocan crecidas en ríos como el Ulúa, que ya mantiene anegadas varias comunidades y a sus vecinos en orillas de las carreteras y albergues. Tras la alerta roja declarada por 48 horas en las primeras horas de este día para los municipios aledaños a las riberas del río Ulúa, al norte del país, los miembros del Centro de Operaciones de Emergencia Regional giraron las instrucciones de inmediatas evacuaciones. Municipios más afectados, nosotros sabemos cuáles han sido siempre, que son Lima, San Manuel, Villanueva, Potreríos, la parte baja de Choloma. Entonces ya nosotros tenemos el conocimiento de eso. Nosotros hemos habilitado 43 albergues, ¿verdad? Ya se va a hacer la publicación de los lugares para que la gente se pueda abocar. Es importante remarcar la disponibilidad que tenemos en cada una de las alcaldías para poderle hacer frente a este tipo de problemática. Y es que a pocas horas de declararse la alerta roja, los efectos del considerable incremento en los niveles de los ríos Ulúa y Chemelecón se manifestaron con inundaciones como esta a la altura del kilómetro 86 en Villanueva. Lamentablemente hoy se desbordó el de Ulúa inundando varios sectores de las partes más bajas y vulnerables de Potreríos, Pimienta y Villanueva Cortés, lo que es el sector de la libertad. Aquí estamos en el sector de kilómetro 86 y ya estamos anunciando y perifoneando en el sector de los Terrellas. Aún por la mañana algunas de estas familias se resistían a dejar sus casas, pero por la tarde la situación cambió, dejando incluso algunas que otras pertenencias al interior de sus viviendas. Allá dejé todo, saqué lo que pude, lo que tuve al cáncer, lo demás ya quedó. Así es. Don Martín no se esperaba que la crecida del río llegara tan repentinamente a afectar su comunidad. Veíamos que estaba en seco todo eso, pero no le pusimos mucho, como decir así, mucho interés, pues directamente dije, bueno, esto ya va a bajar. Y de repente el muro que estaba atrás colapsó, el agua empezó a circular hacia este lado. En la aldea Lazaní, en Pimienta, algunos agricultores intentaban rescatar algo de sus cosechas con la ayuda de cuerpos de socorro, mientras otros campesinos lamentaban las pérdidas del resto de sus siembras de maíz, banano y ayotes, entre otros cultivos. ¿Sale estar viendo esto? Sí, claro que sí, porque son trabajos perdidos que quedan ahí. Trabajos perdidos, sí. Y mire, con familia, mire dónde las tenemos. Y aquí están haciendo la champita ahí para pasar a ver cuántas noches aquí. Aunque hay albergues habilitados, son varias las familias que permanecen a orillas de la carretera de las zonas afectadas. Zulma Tomás, Telenoticias. Y a propósito, la periodista Kenia Chinchía nos dice que decenas de familias evacúan debido a la creciente del río Ulúa en el Progreso Lloro. Adelante. Buenas noches y muchas gracias. Estamos ubicados en el puente La Democracia, que conecta con la ciudad del Progreso Lloro, precisamente esta colonia con el mismo nombre donde los pobladores ya han salido de sus viviendas debido a las filtraciones, como podemos observar, de la crecida del río Ulúa. La zozobra se ha apoderado de esta población y han salido ya de sus viviendas con lo poco que tienen para instalarse en la mediana de esta carretera que conecta con el Progreso Lloro. Al menos 200 personas afectadas por la crecida del río Ulúa en este sector y permanece pues la alerta roja a todas las comunidades y sectores aledaños al río Ulúa. Aquí con pedazos de lámina, madera, toldos están haciendo carpas improvisadas. Los pobladores de la colonia La Democracia han sacado sus camas, su ropa y han salido con su familia para instalarse aquí en la mediana de esta carretera. Repetimos, en la ciudad del Progreso Lloro ya hay varios evacuados debido a la alerta roja por el incremento y el desbordamiento del río Ulúa. Al menos 200 familias que han decidido evacuar de forma voluntaria e instalarse en esta zona, en estas carpas improvisadas. Repetimos, donde han podido pues y donde van a permanecer hasta que mejore la situación del caudal del río Ulúa. Esto es lo que podemos informar a esta hora desde la zona norte del país. Vamos a retornar a los estudios. La muerte de una menor arrastrada por la fuerza de las aguas, de una quebrada, más de un centenar de familias damnificadas, daños a la infraestructura y zonas incomunicadas, es el saldo que por ahora dejan las fuertes lluvias en la zona de Siguatepeque, en el Valle de Comayagua. Las lluvias en la parte central del país han dejado zonas incomunicadas producto de los derrumbes, como fue el caso de Aldea Agua Dulcita, el Rosario Comayagua, donde una luz de tierra cubrió toda la calle que conecta con el municipio de la Trinidad, donde además se reportan varias viviendas totalmente destruidas y personas lesionadas, mientras que en el municipio de Meámbar se reporta una persona desaparecida que fue arrastrada por las fuertes aguas de una quebrada en Aldea El Jicarito, se trata del señor Juan Bonilla. Mientras que en Siguatepeque, varias zonas inundadas debido a los desbordamientos de los ríos Celan y Huique, dejando más de 60 familias dañadas, según reportan autoridades de Copeco. Las pérdidas materiales que se dieron, en este sentido, pues estamos aquí para coordinar con el CODE, que ya tiene alguna información preliminar sobre los daños, y se pueden cuantificar hasta este momento, 60 familias afectadas, viviendas, puentes que han cedido. Mientras en Aldea Valibrea, vecinos lamentan la muerte de la niña Valesca Bonilla, de 13 años de edad, que muriera después de ser arrastrada por las aguas de una quebrada del mismo lugar. Y también porque es la mamá lo mismo, y entonces, usted bien sabe que estos casos, naturalmente, usted bien sabe que nosotros aquí nunca, porque nosotros más bien los habíamos abrigido, porque estos casos nunca los habíamos visto. Sí, claro que sí, somos vecinos. Ella vive allá y yo vivo allá. Esta tarde, las embravecidas aguas del río Celan y Quebrada Las Canoas inundaron dos reconocidos restaurantes del país, Granja de Lí y Restaurante Don Tiki, causando pérdidas millonarias. Además, se vieron afectados varios sectores de la ciudad, con una buena cantidad de damnificados en lo que va de este temporal. Son muchos los daños a causa de las lluvias en la zona central del país, pero nada comparado como el luto y el dolor que ha dejado justamente en la aldea Balibrea de la ciudad de Ciguatepeque, donde justamente esta quebrada fue la que arrastró a la niña Valesca Bonilla, de tan solo 13 años de edad. Desde la ciudad de Ciguatepeque, Omar Valenzuela, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Justamente estamos tras la pista de algunos fenómenos que se están formando en el Atlántico. Antes, les estoy mostrando consecuencias que dejan esos fenómenos en el Atlántico y es el caso del huracán Fiona, que ha dejado casas flotando, contenedores flotando, infraestructura destruida en Islas del Caribe. En Puerto Rico, específicamente, 3 millones de personas han quedado sin electricidad y las imágenes son impactantes de lo que ha ocurrido en ese sector. Mientras eso pasa, con Fiona, estamos tras la pista de esta onda tropical muy activa. Es un disturbio ya con todo el potencial de convertirse en un gran huracán. El problema es que tres modelos metrológicos analizados, dos indican que el fenómeno pasará al sur de Jamaica y luego se moverá hacia el Golfo de México. Y en esa trayectoria, indirectamente, va a dejarnos mucha lluvia en el territorio hondureño. Y otro modelo indica que este fenómeno, al hacer su recorrido, llegaría directamente a la costa norte de Honduras. Por ahora hay incertidumbre en cuanto a la pista y las próximas horas serán determinantes para saber hacia dónde irá este fenómeno. Pero mientras eso pasa, tenemos esta imagen cerrada de lo que está ocurriendo esta noche en parte de las islas del Caribe, justamente por la influencia de Fiona, que vemos lo que dejó en Guadalupe, lo que dejó en Puerto Rico. Y la zona intertropical de convergencia con estos fenómenos está bien activa, bien alta, y es la que está dejando lluvias en el territorio hondureño. Hay varios fenómenos también, ciclones en formación en el Pacífico y que están aportando esa humedad al territorio hondureño. Por eso, para esta jornada de miércoles, las lluvias estarán garantizadas en el occidente del país, en áreas del centro sur, áreas del norte y también el oriente. Es decir que al menos el 95% del territorio hondureño continuará registrando lluvias y esto es preocupante. Por eso hay que atender las alertas que emiten las autoridades correspondientes porque esas lluvias no van a dar tregua para esta próxima jornada y el caudal de los ríos, específicamente el lúo, el chamelecón, continuará creciendo lastimosamente, mientras las temperaturas a esperar estarán por debajo de los 22 grados Celsius en el centro, oriente y región occidental, el resto con temperaturas un poquito más elevadas. Hay un oleaje que ha estado golpeando la costa pacífica centroamericana, comienza a ceder para este miércoles, así que cerca de la costa pacífica hondureña no habrá problemas, pero si se aventura en aguas profundas, ahí se encontrará con un oleaje todavía picado. A tomar en cuenta ese pronóstico y a estar pendiente de nuestras informaciones referentes a ese fenómeno que se forma en el Caribe. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen bien. Cuando regresemos con el noticiero líder, Armando Urtecho, director ejecutivo del COEP, pide a Rixi Moncada, secretaria de Finanzas, denunciar y dar pruebas de abuso en caso de helicópteros. Ayer, Moncada denunció que hay empresarios en Honduras que, amparados en las exoneraciones, introducen helicópteros y carros de lujo que luego ponen a la venta. Pero antes, en la nota positiva, se resalta la loable labor de un ganadero y comerciante de Villanueva Cortés que todos los días dona un vaso con leche batida a más de 200 niños de escasos recursos de un centro educativo. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Todos los días cuando el reloj marca las 9 de la mañana, un grupo de niños de kinder, primero y segundo grado de la escuela Manuel Bonilla hacen fila para recibir un vaso de licuado que don Jesús Martínez empezó a obsequiar desde que se reactivaron las clases presenciales en el municipio de Villanueva Cortés. Dos secciones en la mañana y dos secciones en la tarde. Estamos hablando que yo le estoy dando a 240 niños un vaso de leche todos los días. Un vaso de leche que se los mezclamos un día con cómflex, otro día con cereal, avena, guineo y papaya. A un pequeño negocio de licuados que abrió con el objetivo de favorecer a los escolares de casos recursos, los pequeñitos llegan con su vaso, donde son atendidos con alegría por este ejemplar villanovense. Siempre nuestra visión es que en la salud y en la educación está el bienestar de toda ciudad, de todo pueblo y a eso le apostamos nosotros. Mi hermano y yo le apostamos a que ayudando a estos niños para que ellos reciban con satisfacción su educación, vamos a salir adelante en lo que es la ciudad de Villanueva. Este vaso de leche batida se ha convertido en la merienda escolar de los más pequeños de esta escuela. El director desearía que los empresarios no solo de este municipio hicieran este tipo de actos solidarios en beneficio de los más necesitados. Ante la ausencia de la merienda escolar, este vaso de leche viene a ser un complemento para los niños en el aspecto de la alimentación. ¿Desde cuándo inició? Juan Martínez inicia este proyecto con sus licuados a partir de este año, pero cuando han habido clases presenciales él siempre se proyecta de una u otra manera a este centro educativo. Don Juan Martínez junto a su hermano Giovanni Martínez sueñan con servir a la niñez de Honduras y expandir esta actividad de donación de leche batida a otras escuelas públicas del departamento de Cortés. Orly Martínez, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo. La mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. Preste mucha atención a los consejos que le vamos a dar en nuestra sección de educación financiera para que su viaje con sus amigos no sea una tortura, sino una travesía memorable. Educación financiera es presentada por Banpaís. Clasifica a Qatar 2022 y gana paquetes de viaje doble con tus tarjetas Banpaís. Haga un itinerario y un presupuesto previo con tus amigos. Si tú y tus amigos son más del plan, fluyamos con lo que vaya pasando. Y si de verdad quieres mantener un control y no gastártelo de un mes en tres días, entonces va a ser necesario que reúnas a tu grupo y creas un plan aproximado de lo que van a hacer y cuánto puede costar cada cosa. Un fondo comunal. Una vez tengan todo más o menos presupuestado, junten un monto igual cada uno y hagan un fondo comunal para los gastos de todos. Consejo. Dejen a la persona más responsable a cargo de la plata para que la administre. Pregunten por los descuentos de grupo. En algunos lugares turísticos, a los grupos grandes les hacen descuentos significativos. Esto puede aplicar para entradas a museos, restaurantes, bares, parques y hasta hoteles. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Compra con tus tarjetas de débito y crédito Banpaís y clasifica a Qatar 2022. Esta noche el Congreso aprobó una moción de ayuda humanitaria de 10 mil empiras para cada familia afectada por la falla geológica en La Guillén, La Colonia Guillén. Ha sido afectados directamente en la zona de desastre. Esta ayuda es una ayuda que les debe llegar inmediata para solucionar algunos problemas básicos que están teniendo como movilidad, como alimentación. Bueno, vamos a repetir estas citas porque estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo pese a sus dificultades en la Colonia Guillén y en las colonias aledañas y que le va a interesar esta información. Aunque no resuelve sus problemas, pero de algo ayudará. Hoy el Congreso aprobó una moción de ayuda humanitaria de 10 mil empiras para cada familia afectada y no es por falla geológica, no hay falla geológica. Hay saturación de lluvias y por eso los deslizamientos de tierras en la Colonia Guillén y las zonas aledañas. Por lo que es oportuno crear un fondo de ayuda humanitaria de emergencia por esta única vez de manera directa e inmediata de 10 mil empiras por familia que hayan sido afectados directamente en la zona de desastre. Esta ayuda es una ayuda que les debe llegar inmediata para solucionar algunos problemas básicos que están teniendo como movilidad, como alimentación. Y eso les va a ayudar mucho hoy que están en esta terrible situación. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se reunió este martes con los jefes de las seis bancadas representadas en el Parlamento con el propósito de darles a conocer el proyecto de decreto del Presupuesto General de la República para el 2023. Además de la agenda de sesiones legislativas a llevarse a cabo esta semana, el presupuesto será de 392 mil millones de lempiras, representando un incremento de 32 mil millones. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho, consideró que es populismo la denuncia que hizo este lunes en frente a frente la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, donde afirmó que empresarios están abusando de las exoneraciones fiscales hasta para ingresar helicópteros al país. O sea, todo es populismo. Que salgan y digan, esta vez, mire, le acabamos de quitar porque no utilizó correctamente la exoneración. Pero siempre salen con tonteras, ¿me entienden? No sabemos por qué no quieren decir las cosas como son. Que nos inviten, que nos enseñen todos los documentos y ahí vamos a hablar. Urtecho cuestionó que siendo la autoridad y teniendo las pruebas, la Secretaría de Finanzas no le quite los beneficios a quienes los haya utilizado incorrectamente. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Varios productos de la canasta básica están registrando leves rebajas debido a la caída en el precio de los combustibles en los últimos meses. Según el sector empresarial, sin embargo, reconocen que las disminuciones no se están dando como espera la población porque persiste el alto costo de los fletes marítimos y las materias primas. Hay unas leves rebajas que se están percibiendo ya en algunos productos. Los precios se están comportando como se están comportando principalmente porque casi la mitad de los precios que hoy estamos viviendo son de origen importado. Hemos estado haciendo todo el esfuerzo por sostener los precios en función de la producción. todavía no sabemos cuáles van a ser los resultados de estas cosechas. Gracias a Dios ha llovido mucho. Herrera indicó que la inflación interanual continúa por encima del 10%, lo que impide que las familias de escasos recursos tengan acceso a la canasta básica alimenticia, poniendo en detrimento su calidad de vida. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cose del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Autoridades del Consejo Hondureño y la empresa privada solicitaron este martes la intervención de la presidenta Xiomara Castro para abordar la problemática de las invasiones de tierra porque las autoridades competentes no están tomando las acciones que les corresponden. Lamentablemente el Ministerio Público y el Poder Judicial se hacen de la vista gorda. Son totalmente irresponsables. Así que nosotros le hacemos un llamado a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que convoque una reunión de carácter urgente porque la mesa que fue consagrada para el departamento de Colón ya es informe de parte del director del INA y el secretario de Seguridad está en manos de la Casa Presidencial y este tema tenemos que resolverlo si no no va a venir la inversión en el campo y vamos a tener mayor inseguridad jurídica. El COE advierte que la situación pone en riesgo 500 mil empleos porque son más de 12 mil hectáreas de tierra las que están actualmente invadidas por grupos organizados que no son campesinos. La situación con el tema de las invasiones de tierra en diferentes zonas del país se ha venido agudizando en las últimas semanas provocando incremento en la violencia caos en la zona pobreza ahuyentando la inversión aumentando el desempleo pérdida en las exportaciones e incremento en la migración. Los sectores más afectados con las invasiones son palma africana azúcar melón ocra, minería, energía, ganadería y el agro afirma el COE. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte Mauricio Ramos aseguró que la reparación de carreteras en la red primaria y secundaria todavía no inicia debido a que están en licitación más de 400 proyectos y el proceso es muy tardado por lo que han solicitado al Congreso Nacional que se apruebe una reforma a la ley de contratación del Estado para agilizar las obras. Si queremos reducir tiempo en contratación entonces hay que modificar la ley es responsabilidad del Congreso Nacional ya se ha hablado con el Congreso Nacional de nuestros reuniones para poder modificar sobre todo los tiempos eso nos demora oportunamente porque estamos respetando esos tiempos de estos 420 perdón 470 proyectos ya lanzados ya hay algunos que ya empezaron hay adjudicados aproximadamente 120 proyectos el funcionario aseguró que a pesar de los atrasos que se registran en los procesos de licitación la promesa del gobierno es que haya cero baches para el mes de diciembre sin embargo a la fecha no se observan avances las autoridades gubernamentales les pusieron a disposición de los 298 alcaldes del país recursos para construir proyectos de infraestructura vial en las llamadas carreteras terciarias y los mismos se encuentran disponibles para una ejecución inmediata cada una de las 298 municipalidades del país recibirán fondos para construir proyectos de prioridad en 4200 kilómetros de carreteras terciarias los recursos asignados para este proyecto son de 600 millones de lempiras y se atenderán específicamente obras bien definidas en las que nosotros le llamamos obras permanentes no es un fondo para dar mantenimiento estos proyectos financiados por el gobierno central son complementarios ya que los trabajos principales de mantenimiento continuarán a cargo de las alcaldías con estos 2 millones que llegan cada corporación nos va a dar solución definitiva aquellos toalladeros que no le podemos pavimentar aquellos vados que no lo podemos construir por falta de presupuesto aquellas cajas puentes donde es necesario y que hemos improvisado por falta de presupuesto los fondos ya están disponibles y para acceder a ellos los alcaldes deben hacer las gestiones administrativas para su desembolso esos fondos ya están disponibles para ser accesados y precisamente la reunión de hoy con los gobernadores obedece a los temas de veeduría pública hay que hacer con los alcaldes a la hora de poder recibir los perfiles de los proyectos la situación por el mal estado de las carreteras en los municipios se ha vuelto una pesadilla sobre todo al momento de sacar la cosecha de café y granos básicos que es bien preocupante nosotros somos un municipio o un departamento de Copán muy productor de café y se avecina la producción de café y nuestras calles están en mal estado por la gran cantidad de agua no hemos podido intervenir pero creo que ya estamos a tiempo la temporada de lluvias ha empeorado la situación de toda la red vial a nivel nacional y las autoridades actuales justifican que eso se debe al abandono que hubo en los últimos 12 años y que para dar respuesta siguen en proceso de licitación con esta inversión las comunidades de tierra adentro esperan que los proyectos sean una realidad muy pronto pero también en los pueblos y ciudades la población continúa esperando que se repare el 75% de la red vial que está destruida Sara Carranza Telenoticias bueno a propósito de esta temática hace algunos minutos informamos de una importante reunión que hoy ha sostenido en Nueva York la presidenta Xiomara Castro con autoridades de los Estados Unidos referente a la cuenta del milenio una vez hemos tenido acceso a la cuenta del milenio aproximadamente 215 millones de dólares que son dineros que Estados Unidos facilita a los países que cumplen con los requisitos sobre un verdadero estado de derecho y en los tiempos de Ricardo Maduro Honduras tuvo acceso a esos 215 millones de dólares construimos parte de la carretera sea 5 que hoy nos enorgullece construimos carreteras secundarias y terciarias para beneficiar la actividad agrícola justamente ayudamos tecnificamos y capacitamos con esos dineros a los empresarios del campo y lo hemos perdido en los últimos años la cuenta del milenio por no cumplir con los requisitos y especialmente con el tema de la corrupción pues bien sobre ese tema Honduras y nuestros representantes han sostenido hoy importante reunión con funcionarios de la cuenta del milenio de los Estados Unidos y sobre los resultados de esta reunión tenemos al comisionado de Banca y Seguros Marcio Sierra con importante información el día de hoy se ha realizado una reunión bilateral con la con el vicepresidente con los dos vicepresidentes de la cuenta del milenio y el director de operaciones quienes manifestamos todos los planes que tienen Honduras para poder recuperar la cuenta del milenio nuestra presidenta Xiomara Castro hizo una breve introducción donde puso en contexto todo el desastre económico y de corrupción que dejó el gobierno anterior por lo que la cuenta del milenio no había sido aprobada durante 12 años mientras que en los años del gobierno del presidente Zelaya se aprobó hicimos una presentación sobre un plan agresivo contra la corrupción en el cual consta de cuatro ejes importantes y tiene 28 estrategias con una serie de medidas que se van a ir desarrollando y viviendo a la fecha ya se han ejecutado una serie de acciones que fueron presentadas el día de hoy además de eso se presentó lo que es el módulo para el seguimiento de esas medidas a la cuenta del milenio pues les quiero manifestar que hay una gran satisfacción de parte de los ejecutivos de la cuenta del milenio al ver el plan y al ver las intenciones que tiene el gobierno para la lucha contra la corrupción hemos quedado en el acuerdo de que va a haber una cooperación entre la cuenta del milenio y el gobierno de Honduras para el seguimiento de la misma más adelante aquí en el noticiero líder hoy TN5 Estelar ha conversado con uno de los hondureños que aspiraba a formar parte o aspira a formar parte de la policía que ha experimentado los problemas que generaron que hayan muerto tres personas tres de esos aspirantes auxiliares de la policía nos dice que fue lo que realmente ocurrió y vio y además nos refleja algunas inquietudes o temores que tiene de expresar con libertad lo que aconteció ese fatídico día atentos a esta información en los próximos minutos aquí en el noticiero líder pero antes como macetas HN surge el emprendimiento de una joven en San Pedro Sula que en combinación con su deseo de superación y su pasión por el arte crea productos para quienes gustan de las plantas y joyerías entre otros es nuestro emprendedor el emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional con su emprendimiento macetas HN Alejandra Celaya se ha convertido en un importante aporte en las finanzas de su hogar además busca darle a los amantes de las plantas una alternativa para que luzcan mejor macetas HN surge en pandemia ya que me vi obligada a generar un ingreso extra para mi familia y para mí y macetas es todo lo que son productos y piezas elaborados con concreto y agregados ya sea lo que es la arena o marmolina también llevan ciertos aditivos Alejandra invierte varias horas al día en la elaboración de cada pieza ya que el proceso dice que es prolongado pero el acabado final de sus macetas colleros y otros productos es su gran recompensa el objetivo principal son maceteras ya sea para recuerdos para 15 años para regalarle a una persona especial o para los cactus lovers como le dicen hoy en día también sirven para elaboración de candelas porque el recipiente está sellado tanto por dentro y por fuera Alejandra quien comercializa sus productos en línea y se anuncia en redes sociales como macetas.hn aconseja quienes tienen algún don a aventurarse en el emprendimiento el consejo que yo le daría es que emprendan que pierdan el miedo y que nunca dejen de luchar por sus sueños siempre aunque sea un emprendimiento pequeño pero es bien importante dar el paso y la mía extra para poder salir adelante los productos de esta emprendedora ya cuentan con gran aceptación y su meta es expandirse aún más en el mercado nacional el emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa por ti un grupo sólido y regional a partir de hoy Televisentro y Emisoras Unidas inician la campaña nos solidarizamos con las familias afectadas por las fallas geológicas y comienza la recolección de víveres todo lo que se necesite para ayudar a las familias afectadas en la colonia Guillén y sectores aledaños como usted mire en pantalla esta es la manera en la que puede ayudar y llevar sus donaciones a las instalaciones de la Cámara de Comercio de Industria de Tegucigalpa o realizar depósitos en el número de cuenta que aparece en pantalla esta recolecta a la que también se suma la organización se pudo estar abierta desde hoy hasta el próximo domingo El caso de los tres jóvenes muertos en la ANAPO sigue generando más dudas que respuestas y este día en Telenoticias uno de los sobrevivientes cuenta lo sucedido cree que pudo haber comida envenenada mientras otro sufre de trombosis y otro más presenta problemas hepáticos en medio del reclamo de familiares que les exhortan a decir la verdad sobre lo sucedido porque esas tres muertes no pueden quedar impunes ameritan que tengan justicia La muerte de tres personas aspirantes a oficiales auxiliares en la Academia Nacional de Policía ANAPO junto a otros 31 afectados que continúan bajo vigilancia médica siguen sin respuestas convincentes por parte de las autoridades mientras toma fuerza la hipótesis de una intoxicación por alimentos sin descartar otras sustancias químicas según relato de parientes de las víctimas Telenoticias tuvo acceso en exclusiva a versiones de familiares y de víctimas directas de lo ocurrido en la ANAPO quienes optaron por el anonimato para protegerse de posibles represarias uno de ellos fue directo al indicar que la policía puede llegar a cometer cualquier cosa tiene miedo se podría decir de acuerdo a una de las víctimas que se recupera en un hospital capitalino los 495 aspirantes a oficiales auxiliares fueron obligados a ejercicios no convencionales que no estaban incluidos en el inicio del curso como por ejemplo recorridos de hasta 3 kilómetros y con peso en sus espaldas sin desayunar y sin almorzar algunos nos habían comentado de un ejercicio de hacer abdominales pechadas y correr pero esa iba a ser una prueba física que se iba a realizar al final del curso entonces ellos la iniciaron prácticamente el primer día cosa que no se tuvo que haber hecho dijo que previo a los ejercicios les dieron solo un minuto para almorzar solo probaron la comida y algunos de sus compañeros empezaron a presentar síntomas de deshidratación y desmayos él cree que la alimentación podría haber tenido veneno es que como le digo en la comida probablemente pudo haber tenido pero como le digo quizás fue algo al azar o sea fueron algunos platos entonces uno solo pone el plato y ellos lo sacan el pescado que pescado seleccionaron no sé quizás tenían cierta porción de pescado que estaban contaminados mientras esta víctima recuerda con dolor lo ocurrido en la sala del hospital se encuentra otro en iguales o peores condiciones su familia relata que cuando ocurrió la tragedia a ellos como parientes se les informó que el colapso fue producto de una intoxicación y aunque no les brindan muchos detalles si les aclaran que no fue un exceso de ejercicio como se suponía ahora todos los hospitalizados tienen daños hepáticos uno de ellos con trombosis después el medicamento que les dejan porque les dejan medicamentos por seis meses tienen que responder también ellos yo no voy a comprar nada por una que no podemos y otra que es caro entonces los hijos los mandamos sanos médicos consultados por Telenoticias que también piden el anonimato por conocer algunos de estos casos afirman que la intoxicación también pudo ser química y ello genera problemas hepáticos a causa de la coagulación en el caso del joven médico de 29 años que falleció este se desangró internamente porque no podía coagular de acuerdo a los relatos de familiares y testigos el día de los hechos en el hospital militar se atendieron al menos 50 pacientes y muchos de ellos llegaron inconscientes convulsionando y otros alucinando esto pudo obedecer a una intoxicación química se asegura algunos llegaron con alucinaciones otros llegaron convulsionando y otros la mayoría inconscientes algo les han ofrecido porque tienen que decir la verdad para que se haga justicia con la vida de las personas que han muerto no es justo no es justo que queden que hayan perdido familia que hayan quedado un niño huérfano y que no digan la verdad y que los hable así que no los ha afectado no digan la verdad ellos piden a los sobrevivientes romper el silencio vencer el miedo y contar lo que pasó porque sus compañeros muertos merecen justicia mientras la investigación sigue abierta otras de las hipótesis que se manejan es que ellos fueron víctimas de gases lacrimógenos y aunque algunos hacen una pausa al consultarles y rehúsan referirse al respecto son las autoridades forenses e investigativas las llamadas a esclarecer este hecho que enluta al país y pone entre dicho la transparencia de la institución policial alexia mejía telenoticias sobre el caso del bartender en tocoa mauricio rivas nuestro corresponsal en tocoa colón héctor madrid nos tiene más detalles muchísimas gracias renato cristina estoy en una calle de tocoa cuando en este momento estaba pasando la caravana que acompaña el cuerpo sin vida del joven bartender tocoeño mauricio rivas como recordamos mauricio rivas fue encontrado enterrado en el patio en una casa de habitación y por la cual hay cinco personas detenidas algunas personas que van sonando sus fitos los fitos de sus vehículos algunos van acompañando con bombas alguna música adelante y en este momento van al cementerio renato y cristina al cementerio de tocoa en donde va a ser sepultado el cementerio nuevo y lastimosamente pues mauricio era un joven muy querido su familia muy querida acá en tocoa pero desafortunadamente personas le quitaron la vida hay cinco detenidos y se espera la familia pide que la justicia haga lo que pueda y todo lo demás se lo dejan a Dios es lo que tengo de momento acá en la calle de tocoa cuando van a sepultar a mauricio recarte el famoso bartender tocoeño vuelvo con ustedes a los estudios de TN5 Estarante Huesigalpa y el ex subsecretario de salud Nery Serrato ha quedado en libertad definitiva luego que el juzgado de letras penal con competencia nacional en materia de corrupción en resolución de audiencia inicial dictó sobre seguimiento definitivo en la causa que se le siguió por falsificación de documentos públicos mientras que al ex ministro de Copeco Gabriel Rubí se le sobrecede de manera provisional por uno de los delitos y se dicta autodeformal procesamiento por uno de ellos el periodista Vicente Turcio nos tiene los detalles muy buenas noches compañeros en estudio concluye la lectura de esta resolución de audiencia inicial en el caso hospital móvil de Villanueva Cortés vamos a conocer cómo resolvió el juez con Carlos Silva portavoz de la Corte Suprema de Justicia Carlos buenas noches muy buenas noches Vicente el juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción en resolución de esta audiencia inicial para el señor Gabriel Alfredo Rubí extitular de Copeco le ha dictado autodeformal procesamiento por el delito de violación a los deberes de los funcionarios y le mantiene las medidas dictadas en instancia anterior al mismo señor Gabriel Rubí por el delito de fraude se le dicta un sobreseguimiento provisional y en el caso del doctor Nery Conrado Cerrato Ramírez se le dicta un sobreseguimiento definitivo por el delito de falsificación de documentos públicos ya que según el juez de letras en materia de corrupción en su análisis con la prueba evacuada no se logró probar el cumplimiento de los tipos penales para los dos delitos por los cuales han sido sobreseguidos estas personas muchas gracias Carlos Silva es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia de la Dirección de Comunicación Institucional sin duda compañeros que cualquiera de las partes en este caso del Ministerio Público que no esté de acuerdo con esta resolución incluso para la persona imputada a la que se ha dictado un auto de formal procesamiento si vale que se interponga un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de este Circuito Anticorrupción compañeros vuelvo con ustedes medidas cautelares distintas a la detención judicial impuso un juez penal para el pastor Roy Santos acusado por el delito de incitación a la discriminación las cuales pues están contempladas en el artículo 173 del código procesal penal y consisten en no salir del país y presentarse periódicamente al juzgado a firmar la Cede Sol denunció al pastor Santos aduciendo que este expresó frases discriminativas hacia los pueblos indígenas al comentar el ritual ancestral en la toma de posesión de la presidenta Castro lo que hice fue una valoración en un programa de radio donde hablamos acerca de la condición del país y dije que el país estaba también en alguna situación difícil a causa de un acto espiritual en el estadio y ahí expuse la razón por la cual había pasado un acto que me extrañó de que una toma de posesión de la presidenta de la república no invitó a la representación de la iglesia sino que tomó un báculo que tiene que ver con un asidero que tiene que ver con el ocultismo la incitación a la discriminación conlleva según el artículo 213 del código penal prisión de uno a dos años y multa de 100 a 500 días sobre esto se pronunciará el juez en audiencia inicial el próximo martes la defensa legal del exdiputado Reinaldo Econo presentó recurso de reposición ante la corte de apelaciones penal en materia de corrupción que resolvió revocar el sobreseguimiento que en su momento otorgó un juez natural de primera instancia a favor del excongresista acusado por dos delitos en prejuicio de la administración pública Imelda Madrid y la abogada Rick Santúnez han presentado ahorita el recurso de reposición y que realmente está establecido en ley y luego presentaremos el recurso de amparo estamos cumpliendo con lo que está establecido en la ley y así vamos a hacer siempre nos vamos a someter a la autoridad y a la justicia sin esconderlos de nadie porque tenemos la frente en alto y eso es lo que hemos hecho hoy Ahora lo que sigue es pedir la prisión preventiva porque el planteamiento del Ministerio Público es que ante el auto de forma de procesamiento por el delito de lavado de activos tiene que equipararse el tema de las medidas cautelarias a imponer es decir ante graves delitos en este caso medidas limitativas de libertad como es la prisión preventiva La defensa del excongresista económico agota así el recurso de reposición que habilita la presentación de un recurso de amparo ante la sala constitucional en caso que el tribunal de apelaciones que revoca el sobresalimiento La fuerza naval de Honduras concluyó esta madrugada la operación de traslado de 97 pescadores hondureños originarios de Gracias a Dios quienes hace una semana habían sido requeridos en Altamar cuando faenaban en aguas jurisdiccionales de Colombia los 98 pescadores arribaron a la base naval de Caratasca a bordo del buque patrullero de Altamar José Trinidad Cabañas siendo trasladados posteriormente a Puerto Lempira La Secretaría de Salud ya en otra temática ha confirmado este martes dos nuevos casos de viruela del mono en la capital de la república La sección de salud es presentada por Alivión 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de alivión La Secretaría de Salud ha confirmado este martes dos nuevos casos de la viruela del mono identificados en el distrito central ambos son del sexo masculino La situación de la viruela címica en Honduras es la siguiente actualmente tenemos seis casos acumulados tenemos dos nuevos casos que se han reportado en esta semana epidemiológica los cuales pertenecen al sexo hombre comprendidas entre las edades de 20 a 29 años de edad ambos son residentes del distrito central Los primeros cuatro casos detectados en el país se encuentran totalmente sanos y aunque las autoridades aseguraban que estos no contaminaron a otros no se puede descartar el nexo epidemiológico de los dos casos actuales de la viruela del mono La sección de salud fue presentada por Aliviol 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés para cada tipo de dolor un tipo de aliviol Foros HRN Foros HRN TSI presentan ¿Cómo promover la inversión económica del país? Analizaremos los rubros claves a potenciar para recuperar la inversión nacional y extranjera en Honduras con el sello periodístico de Juan Carlos Barahona y Jackie Redondo este lunes 26 de septiembre para la audiencia radial a las 7 am por HRN estreno en televisión 8 de la noche por TSI Foros HRN TSI el espacio para debatir con argumentos Bueno ya Peter Fleming no es el el director de Palmerola Airport Bueno esto es lo que está circulando en redes sociales En redes sociales Así es Renato en redes sociales ¿Qué dicen las redes? Nuestro querido y admirado Don Peter Palmerola será siempre su casa O sea que ya no está en esa casa Eso es lo que da a entender Pero no dicen por qué razones No dicen por qué razones Peter Fleming Bueno Sigamos con nuestra agenda El Instituto de Acceso a la Información Pública presentó este martes su segundo informe de verificación semestral correspondiente al año 2021 en donde destaca que de 436 instituciones obligadas del Estado de Honduras que comprende el Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial instituciones desconcentradas descentralizadas autónomas partidos políticos y municipalidades solo 253 alcanzaron la calificación del 100% por el cumplimiento de transparencia activa entre las instituciones de la administración central que no cumplieron en el último periodo del año anterior destacan la Secretaría General de Coordinación de Gobierno Instituto de la Propiedad Instituto Nacional Agrario la Secretaría de Transparencia la Secretaría de Educación la extinta INSEP así como Casa Presidencial en este evento el Instituto de Acceso a la Información Pública denunció lo que denominó Operación Limpieza en la cual instituciones del gobierno de Juan Orlando Hernández se dedicaron en los últimos seis meses de su gestión a borrar información sensitiva relacionado con fondos públicos entre ellas la compra de tabletas digitales en educación además de los fondos usados por emergencias en la pandemia varios funcionarios de la administración Hernández aprovecharon sus últimos seis meses en el poder para deshacerse de cualquier rastro de evidencia física que pudiera contrastar la información publicada en sus portales de transparencia denunció el Instituto de Acceso a la Información Pública no hay documentos físicos esa destrucción masiva de documentos que se realizó tiene que ser castigada realmente porque eso es propiedad del Estado de Honduras la operación limpieza según el IAP incluye la OAVI así como las instituciones que mayor cantidad de fondos administraron durante la pandemia entre ellas COPECO INVESH CEDIS Casa Presidencial hasta la Secretaría de Educación a raíz de la adquisición de miles de tabletas digitales dando indicios de actos de corrupción que deben ser investigados eso debe de servirle de elemento al Ministerio Público para que pueda pues realizar las acciones legales que en base a ley corresponda para que pueda llamar a los titulares de esas instituciones en donde no se encontró documentación en físico que permita que la administración pública siga caminando según este analista era de esperarse que funcionarios del gobierno anterior ejecutaran ese tipo de medidas desesperadas y por tanto esto debe quedar como lección para que las actuales autoridades no incurran en los mismos vicios y es una muestra de cómo deben de cuidarse los políticos porque al fin de cuentas nada queda oculto en la administración pública siempre se va a descubrir el partido nacional institución política que administró el país durante los últimos 12 años así un llamado a los órganos contralores y de persecución penal para que castiguen a todos los que no rindieron cuentas tanto del gobierno anterior como del actual porque sin importar el color político las personas que llegan a un cargo y no dan cuenta de lo que realicen no hacen las cosas con transparencia y lejos de eso ocultan información destruyen información se les debe aplicar toda la ley de acuerdo al IAP de continuarse eliminando la información se limita la capacidad de acción de los tomadores de decisiones en el país el instituto de acceso a la información pública estará presentando la próxima semana su primer informe de verificación semestral del actual gobierno hecho que acontecerá en las instalaciones de casa presidencial José Miguel Álvarez Telenoticias a continuación el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía la presidenta Castro se estrenó con un mensaje de reclamo a la comunidad internacional en la asamblea de la ONU y anunció que el modelo de social democracia que impulsa descansa en cuatro pilares revolución en la educación modelo económico alternativo humanismo e integración escuchen la decisión tomada por el alcalde Aldana sobre Ciudad Mateo y se había hablado de Ciudad Mateo hoy con el equipo técnico hemos descartado la posibilidad de Ciudad Mateo como una alternativa de resolución de vivienda a estas familias la muerte de los aspirantes a oficiales auxiliares en la ANAPO empieza a generar fuertes presiones públicas y de familiares por el misterio que les rodea el silencio de las autoridades y la indiferencia de los grupos humanitarios cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con las 5 de TN5 feliz noche Ciomara Castro ratifica compromiso de instalar la Sisi y este miércoles se reunirá con el secretario general de la ONU Antonio Guterres para ultimar detalles COPECO emite alerta roja para municipios del norte del país ante emergencia climática por lluvias que ya dejan muerte y daños en Siguatepeque Instituto de Acceso a la Información Pública denuncia operación limpieza en instituciones durante los últimos seis meses de Juan Orlando Hernández entre ellas educación INVESH casa presidencial relacionadas con corrupción en pandemia punta directiva del Congreso Nacional se reúne con jefes de bancada para entregar el anteproyecto de presupuesto general de la república COEP pide a la presidenta Castro que intervenga directamente en el conflicto de las invasiones de tierras para una solución definitiva